Saludos Corillo y nos encontramos de camino al pueblo de Gurabo a ver una casa de campo con vista. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Gurabo. Hemos regresado por otra mansión de lujo completamente gigante. O sea, es una casa que tiene piscina, cancha de tenis, animales. Bueno, quédense hasta el final porque ustedes disfruten este video porque esto es un super video. Si usted tiene una casa que usted desea mostrarnos, nos puede escribir a produccionpr2020.com. Nos puede escribir en los comentarios en YouTube o nos puede escribir también a través de los mensajes en Facebook. Importante, si usted es corredor, es el dueño o simplemente es inversionista y quiere mostrarnosla, nos escribe a produccionpr2020.com. Así que, acompáñenos hasta aquí. Ahora mismo nos va a estar mostrando el dueño. Así que, disfrutamos entonces los detalles de cómo la construyó o qué cambios le hizo, por qué la vende. Así que, quédense hasta el final. Vamos a estar llamando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, saludos. Harold de cada casa tiene su novio para ver la casa. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Buenas tardes. Hola, saludos. ¿Cómo estamos? Saludos. Un placer. Venimos por aquí a ver la casa para mostrarle a suscriptores. Ah, pues bienvenido. ¿Dónde nos encontramos por acá? Aquí nos encontramos en Hacienda Mirador, que es la casa del flamboyán. Ah, excelente. ¿Y por qué le dicen así eso de la casa del flamboyán? Pues no sé si cuando usted entró o se fijó, hay todos flamboyanes en toda esta área, sembrados hasta de diferentes colores, amarillo, azul. Wow. El anaranjado, que es el clásico. Excelente. O sea, que estamos en la Hacienda de los Flamboyanes. Hacienda Mirador, Hacienda de los Flamboyanes. Ok, muy bien. Vamos a ver. Estamos aquí en la área del recibidor. Por aquí estamos en la entrada principal de la casa. Es correcto. Ok, que vamos a estar viendo por ahí. En la entrada principal, hacia arriba tenemos un cuarto de huéspedes. Ok. Por allá. El cual tiene su baño. La casa consta de seis cuartos, seis baños. Es una super casa. Es una super casa gigante. ¿Usted le ha hecho algunos cambios a esta propiedad? O sea, pues la casa en realidad se le han hecho bastantes cambios, inclusive después del huracán No María, el anterior George, pues se le hizo hasta un pozo de agua que tiene su agua propia. Tiene su luz propia porque tiene una planta de 40 kilos que coge toda la casa completa. Además de eso, se le hizo su cancha de tenis que la vas a ver más adelante. Contiene una piscina completa. Este es el baño de este cuarto. Muy bien, excelente. Vamos a estar entonces más adelante viendo lo que es la piscina, la cancha. Pero ahora mismo nos encontramos entonces en el primer cuarto de huéspedes. Es correcto. Este viene siendo un cuarto muy completo porque tiene también su baño incluido. Es correcto, tiene su baño incluido. Podemos ver la ducha. El cuarto que es 12x12. Tiene su ducha. Vamos a verla por ahí. Ok, excelente. Tenemos aquí la ducha y entonces tiene su vanity y su inodoro. Es un baño súper completo y queda justo dentro de este cuarto de huéspedes. Es correcto. Este tipo de cuarto de huéspedes, ustedes que son los dueños, son preguntas que podemos hacer para que usted lo utiliza. ¿Lo utiliza para la familia o...? Pues cuando viene la familia o vienen algunos amigos a quedarse con nosotros. Pues tenemos, aquí tiene su closet. Vamos a verlo por aquí. Muy bien, esto es un closet también dentro del mismo cuarto, que básicamente es de huéspedes y lo utilizan para la familia. Es correcto. Muy bien, está excelente. Me gusta, me gusta. Ya empezamos muy bien, ¿sabes? Y este closetcito aquí, ¿qué tenemos? Este es un closet externo del cuarto para también guardar todas las cosas de la cama. Un gaveterito aparte para extra, si hace falta. Pero comodidad para guardar cosas que toda familia necesita. Ok, excelente. Muy bien, entonces, básicamente este cuarto está bien interesante porque nadie tiene que venir a esta área, solamente el huésped. Correcto. Tiene su entrada con seguridad. ¡Guau! Excelente, entonces... La casa, aparte de tener todas sus ventanas que son de seguridad completa, tienen las ventanas principales, tienen su shooter completo. Ok, excelente. Muy bien, entonces, partiendo de lo mismo que te decía del área de huéspedes, está completamente... Ahí no hay otra habitación que no sea la de huéspedes y los cuartos están completamente aparte de la familia. Sí, están completamente arriba, además de otro cuarto que tenemos aquí abajo, que vamos a ver ahora. Esta es la sala. Ok, excelente. Con una vista panorámica a todo el área de Gurabo, Las Piedras, Caguas... No, esto es increíble, de verdad que sí. Vamos a estar viendo más adelante, vamos a ver este cuarto primero y mostramos la vista, ¿verdad que sí? Perfecto, claro que sí. Excelente. ¿Qué te puede decir antes del cuarto de mi Santa Madre? Oh, mira para allá. Aquí tenemos a mi Santa Madre, que hoy cumple sus 90 años. Ay, excelente, tienen que felicitarla en el canal aquí. ¿Cuál es su nombre? María Magdalena Ruiz. ¿María? Magdalena Ruiz. Muy bien, felicitaciones de parte del canal de Cada Casa Tiene Su Novia. ¿Usted cumpliendo qué edad? ¿Cuántos años? 90 años. 90 años, felicitaciones. Y la tienen como una reina aquí hoy. Es correcto. Este cuarto tiene su propio baño también. Vamos a verlo por ahí. Que está preparado para impedido por su condición, ¿verdad? Ya desde su edad. Ah, excelente. Y en el primer piso. Es correcto. Ah, no, excelente. O sea, que está completamente apropiada. ¿Qué preparación tiene para impedido en este caso? Pues tiene el área del baño que es sin borde. Tiene para que ella pueda sostenerse cuando se para, que no se vaya a caer en el baño. Claro. Este, tiene su vanity y su baño aquí. Y que es bastante bajito, ¿verdad? Que no tiene que elevarse mucho para sentarse. Ok, está muy, muy bueno. Y es un baño completo también que tiene su vanity, su inodoro y su área de ducha. En este caso le tienen incluido la silla de baño para impedido, que eso lo trae cualquier persona con su plan médico. Es correcto. Muy bien, entonces, wow, excelente. Está preparado para necesidades especiales, que eso básicamente es importante para muchas personas en el canal. Está buscando ese tipo de acomodo razonable. Claro que sí. Porque en este primer piso, como pueden ver, justo al lado de la sala, tienen esta habitación. Entonces aquí nos encontramos ahora en lo que viene siendo, esta viene siendo la sala principal. Esta es la sala principal, que como te dije, tiene una vista panorámica a todo el área. Ok, excelente. Completamente tiene sus detalles de madera. Muy bien, wow. Está bien, bien interesante. Le voy a hacer una pregunta que siempre hacemos en el canal, ya que vemos que está amueblada. ¿Están considerando dentro de la oferta incluir los muebles? Es posible. Es posible, muy bien. Ya lo saben gente que pueden considerarlo. Están muy bonitos los muebles. También tiene un aire acondicionado en esta área, que es de 36.020 y en el área del comedor, que van a ver más adelante, también tiene otro más. Se siente como si fuera un aire central. Es correcto, aunque aquí la brisa es muy buena. Esta es la terraza donde se presta para desayunar en las mañanas, con esta vista maravillosa que están viendo ahora mismo. Ah, no, esto está excelentísimo, de verdad que sí. Esto viene siendo una super vista que ya ustedes tienen. De hecho, aquí en la parte de atrás tienen preparado como una minimesita, ¿verdad? Es correcto. Y en esta parte lo voy a ir mostrando aquí. Para que jueguen dominio y se entretengan. Para que jueguen dominio y se entretengan en esta área, ya está preparado. Tiene el material clear, ¿verdad? Encima para el dominio. Tiene como un material encima, ¿no? Sí, este, no, es la parte de arriba que está pulida. Que está pulida, es correcto. Está pulida, es lo que quise decir. Y más adelante vamos a ver el villar, que es el área de juegos para todo el grupo, toda la familia. Excelente. Y no se nos puede quedar por aquí el detallito de las amapolas, algo bien de aquí. Sí, tenemos amapolas de diferentes colores, rojas, rosaditas. Hay unas amarillas que están creciendo por ahí. Ah, no, esto está excelente. Esto es uno de los shooters que tiene la casa. Este, este está cerrado en este momento. Eso, como tal que hay, detrás de eso, ¿qué hay? Está el cuarto de mi mamá. Ah, por ahí se puede salir. Ah, pero lo tienen con seguridad adicional. Sí, tienen, de la casa tiene tres salidas hacia la terraza. El cuarto de mi madre y dos de la sala hacia el área de la terraza. Ok, excelente. Vamos a estar viendo más detalles. Esto es una casa súper grande, así que quédense con nosotros hasta el final para que puedan ver la piscina y los detalles de la vista, del área de juego. Sauna, que también hay un sauna por aquí. También tenemos un sauna así muy rico. Este es el área hacia el comedor. Un área bastante amplia. Wow. Y con su cocina, que fue hecha, pues, a gusto de mi esposa. Ok, excelente. Wow, ¿no? O sea, que usted, esta cocina fue diseñada por ustedes mismos. Sí, por nosotros mismos. Excelente. Tienen aquí un island que tiene, veo que tienen dos fregaderos. ¿Por qué utilizan dos? Bueno, porque esta vez cuando estás sirviendo, si acaso estás preparando la comida en esta área para servir, si necesitas, no tienes que ir hasta el fregadero principal a lavar lo que necesites. Una modestia ahí para que no tengan que molestarse tanto cruzando. Eso está bien. Entonces, lo veo que pensaron mucho en los detalles en madera. Sí. Eso está bien visto en toda la casa. ¿Podemos ver los gabinetes? Sí, se pueden ver, claro que sí. ¿Hace cuánto tiempo fue que remodelaron? ¿Fue para George, para allá? Es correcto, más o menos. No, esto se hizo como en 2015. 2015, un poquito más para acá. Sí, se hizo la cocina completa. En Mariano, la casa aguantó. Aguantó, sufrió daño, pero mayormente las de afuera. Excelente. Entonces, aquí estamos desde la cocina. Y algo que estoy notando ya desde ya, es que la propiedad tiene vista a vueltas redondas. Es correcto, sí, tiene vista a 360 grados. Aquí desde la cocina pueden ver una vista hacia San Juan, hacia la bahía. Está un poco brumoso. Pero abajo se ve la bahía y se ven los barcos llegando. Allí vemos la torre, la cruz que está en Cupey. Y ese que ves a tu izquierda es el Expreso. Oh, excelente, excelente. Y detrás de esta cocina aquí, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Detrás de nosotros. Aquí, este a tu derecha de la cocina, pues son más gabinetes para guardar las jamas de casa, que siempre tienen tantas cosas para guardar. Y aquí mismo está el laundry. Esta era la cena. Ah, esta es la cena. Este es parte de seguir guardando las cosas de la cocina. Aquí está el calentador de la casa. Estas son más cosas de la cocina. Este es un freezer. Esto es un freezer aparte, completamente aparte de la Nevery Freezer acá, ¿no? Es correcto, sí. De vera y congelador. Correcto. Y aquí tenemos, esto es un gabinete que es para guardar todo lo que es de detergentes y del laundry que está aquí al ladito. Ok, excelente. Este viene siendo un cuarto completamente para laundry. Completamente. Tiene su pileta, su lavadora y secadora. Ok, excelente. Muy bien, este cuartito es un cuartito completo apto para lavadora y tienen todo lo que son los equipos y de una vez menos, ¿verdad? Para lo que son los efectos de limpieza. Eso es así. Excelente. Vamos saliendo de aquí. Es un área súper amplia y esta área engaña, ¿sabes? Porque no se nota que desde la cocina tiene tanta profundidad y oculta esa área de limpieza. Y tiene una salida hacia la piscina y hacia afuera. Ok. Oh, guau. Y todo aquí tiene vista, mira qué. Eso que ves allá al frente, aunque ahora está verde nada más, es un flamboyán que se pone hermoso, hermoso. ¿Qué color toma ese flamboyán? Es rojo. Rojo, guau. Pero bello. Guau, me ha gustado poderlo disfrutar, pero es parte de la naturaleza que en cualquier momento una persona que quiera esta casa va a poder disfrutar de ese flamboyán. Te voy a enviar una foto para que lo veas crecido hermoso. Hermoso. Ah, excelente. Muy bien. Entonces, esta es la mesa, viene siendo, vamos a ver el espacio del comedor. El espacio del comedor. ¿Cuántas sillas tiene el comedor? El comedor está preparado para ocho personas. Para ocho personas. Tiene tres aquí, tres allá y los dos principales. Muy excelente, muy bien. ¿Y hay alguna, esto es cerrado completamente aquí, verdad? ¿Esta parte es completamente cerrada aquí? Esta parte es completamente cerrada, son con ventanas que abren hacia afuera completamente. Todas las ventanas abren así hacia afuera, que dan a la parte del área de juego y hacia el área de la piscina, esta área de acá. Ok, esa piscina, gente, tienen que quedarse porque es impresionante, se va a impresionar, tienen que verla allá mismo. La vamos a estar mostrando ya mismo cuando salgan. Esto es como, bueno, un preview, pero es más impresionante de lo que pueden ver desde aquí. Ok, entonces, ya desde aquí podemos ver la piscina, podemos ver ambas vistas desde la cocina. ¿Hacia dónde estamos viendo la vista que vimos en el balcón ahorita? Estamos viendo hacia Gurabo, las piedras, y todo el área hacia tu derecha, que se ve parte de San Lorenzo. Wow, y es impresionante este detalle, que yo no sé si ustedes lo consideran así para construirlo, pero esta elevación de la sala con la cocina te permite tener como que una mejor percepción de esa vista hacia allá. Es correcto. ¿Esto fue considerado cuando compraron la casa estaba así ya? Sí, no, cuando compramos la casa, gran parte estaba ya hecha. Gran parte estaba hecha. Sí. Ok, mientras vaya viendo los cambios que vaya haciendo, me los puede ir mencionando para que la gente sepa lo que ustedes consideraron, lo que soñaron y demás. Ok, aquí tenemos medio baño. Ok. Que tiene... Esta casa está hecha en niveles. Tiene su vanity, tiene una ventana hacia afuera, tiene un closetcito dentro de ella. Excelente. Este viene siendo un medio baño para la visita. Para la visita que no se hospeda, porque para la que se hospeda tienen un baño completo. Aquí en las escaleras tenemos un closetcito muy cómodo que nos ayuda a guardar todas esas cosas que siempre las familias tienen de más. Siempre es necesario aprovechar el espacio de las escaleras. Es correcto. Ok, muy bien. Entonces ya vamos pasando hacia los cuartos. Entonces vamos a subir hacia los cuartos porque las escaleras tienen detalles en madera como todo lo demás. Perfecto. ¿Y este tipo de madera conoce el nombre? Sí, es en Buya. En Buya. Muy bien. Todo lo que es madera de la escalera es en Buya. Correcto. Aquí en la escalera tienes un mitral con vista hacia San Juan y hacia el Expreso para mirar todas las mañanas cuántos tapones hay para ver a qué hora salimos. Eso es así, pero la tranquilidad en el campo es otra cosa. O sea, usted cuando ya sale de ese bullicio y regresa acá, me imagino que le regresa la paz al momento. Eso es así. Aquí tenemos otro cuarto de visita para nuestros hijos, amigos que van a quedarse con su propio balcón que tiene una vista panorámica como les mencioné ahora mismo hacia la autopista, hacia San Juan. Vamos a ver el balconcito brevemente. ¿Está abierto? Sí, está abierto. Vamos a verlo por ahí. Vamos a verlo. Gente, como pueden ver, se enfocaron en disfrutar las maravillosas vistas que le puede proporcionar Gurabo. Y siempre digo que este tipo de pueblos en el área este a veces son como que infravalorados y se piensa que no es turístico o que no es el main de Puerto Rico. Y realmente yo visitando casa me he dado cuenta que tiene su belleza y tiene su encanto. Eso es así. Esto es hermoso, ¿verdad? Esto es, te digo, el sueño de cualquier persona de cualquier puertorriqueño. Sí, sí. De cualquier puertorriqueño o persona que está buscando vivir en una isla que para mí es paradisiaca, es algo que yo disfruto todos los días a través de estos videos. Y nada, esta vista es increíble. Ese expreso que está subiendo arriba es el que me dijiste. Sí, ese es el que va hacia San Juan. Le voy a dar un poquito de suma ahí para que ustedes más o menos vean, pero ese lleva hasta San Juan y en uno de los extremos es una de las áreas montañosas que le muestra esta propiedad, pero deja que ustedes vean la piscina. Eso es otra cosa. Ahí sí que se pasaron. Este era el cuarto. Un cuarto cómodo, con su aire. Esto es una cama king size, ¿verdad que sí? Así que ya saben, más o menos tienen una idea. Los espacios de los cuartos, el máster y todo eso. Este cuarto es alrededor de 17 por 17, con su propio baño. Tiene su closet amplio. Y aquí pueden ver gran parte de lo que es el closet. Claro que sí. Muy bien, completamente en madera. Eso es típico de este tipo de casa de lujo, tener mucho detalle en madera. Sí. El material de madera es muy duradero y para este tipo de casa grande es bueno. Es correcto. Todo esto es en bulla. En bulla todo. O sea, que se mantiene así en toda la casa. Ya no se consigue. No, ya no se consigue. Que se mantiene así en toda la casa, en bulla. Es correcto, sí. Sí. Es correcto, sí. Excelente. Con una super vista para tus invitados que van a pasar una tarde y un día del sueño en una casa de campo acá en Gurao. Este es el baño. Esto fue idea de mi esposa que usted remodeló completo. Increíble. Ese tipo de losa, ¿cómo se llama? No te sabría. No me acuerdo cómo tiene un nombre específico porque mi esposa fue el que lo eligió. Este... Para los suscriptores en el canal que conocen de este tipo de losetas, escríbanos en los comentarios qué tipo de loseta usted entiende que viene siendo la que ellos colocaron aquí. Pero es muy bonita. Tiene como un relieve. Sí. Relieve y liso. Es liso, pero relieve. Porque es muy apto para los baños y limpiar. Es correcto. Entonces abajo es también... Sí, se hizo como una piedra de colonia. Para que no resbale. Correcto. Está muy bueno. Tiene también su área de sentarse para bañarse mejor o área de descanso. Para depilarse las piedras. Depilarse, correcto. Excelente. Y también tiene una pequeña ventanita que da para una de las vistas. También tiene una vista en el baño para recrearse la vista mientras se baña. En toda esa área que ya mencionamos antes hacia la autopista y hacia el monte. Excelente. Pues este es un baño completo, ducha, inodoro y vanity. Muy bien. Está muy bonito. Me gusta este cuarto. Yo con este cuarto soy feliz. Con la vista que tiene. Tiene su baño dentro. Así que no tienes que molestar a nadie en la casa. Ok, ya salimos de otro cuarto. Estos cuartos de invitados están espectaculares. Déjenme decirles. No me imagino los cuartos de la propiedad. Vamos a ver. Este es el otro cuarto que lo cogimos para oficina. Mi esposa aquí se pasa gran parte del día. Y con esta vista para recrearse que ya vieron anteriormente pues tenemos al frente todo San Juan la bahía completa de San Juan con la autopista y la vista al monte. Muy hermoso. Es increíble. Esto está bueno para vivir, para vacacionar y para trabajar también porque ustedes lo adoptaron así también. y arriba tiene un ático que casi ninguna de las casas hoy tiene un ático pero esta si guarda uno aquí arriba aparte de guardar las cosas que menos usamos pues es un sitio para uno estar. Excelente y más o menos qué espacio ocupa ese ático para que la gente tenga una idea. Tiene un espacio de alrededor de 15 por 15. Sí, como un cuarto un cuarto completo. Es correcto, sí. Este mismo cuarto el espacio de este cuarto. Un poquito más hacia afuera porque llega hasta el pasillo hacia afuera completo. Excelente ya saben que tienen un espacio para guardar aquí el que está considerando esta casa. Entonces este viene siendo el cuarto de oficina. Sí. El ático coge todo esto completo allá y todo esto aquí. Excelente bastante grande bastante grande del ático. Aquí tenemos otro cuarto que es el de mi hijo este también con su clóset en bulla y tiene que excelente tiene todas las metales que también tienen vista hacia la piscina y hacia el área posterior de curado y hacia el Los vamos a estar viendo gente le estoy diciendo que esto es una casa bien detallada de lo que a ustedes les gusta ver y así que quédense hasta el final que vamos a ver también los animales la piscina y la cancha. Este cuarto es 17x17 también, y su balcón tiene vista hacia la piscina y hacia el área que ya hemos hablado de la autopista, correcto. Esto que ves ahí, que está un poquito abandonado, era donde estaba el restaurante Mapa Juan, que desde María sufrió daños y no lo han arreglado todavía. Ese era un restaurante que venga abandonado por aquí. Entonces este balcón está bien chévere, les voy a dar más o menos un preámbulo de lo que es la piscina, pero no les puedo mostrar la sorpresa de la piscina, tienen que quedarse hasta el final. Tiene un pequeño gaseo aquí, como pueden ver de lejos tiene una cancha que vamos a estar viendo más adelante, y a lo lejos, al final acá, tiene un área de animales que ustedes se van a sorprender. De verdad que esto es literalmente lo que es el concepto de una casa de lujo y de campo, lo que es una casa de lujo y de campo. Así que esta área por acá que tú te estacionas, me imagino, por acá la... Sí, por acá que nos estacionamos. Por aquí fue que yo entré. Es correcto, donde está la guagua, ahí al frente fue donde entraste, esta es la parte posterior que te enseñé la puerta de salida de la cocina. De la cocina, por la parte de abajo de nosotros. Y esto que ves aquí, que menciona lo de la Hacienda Mirador, que es donde florecen los flamboyanes, que es parte del... Ahí está el sauna y está el baño y todo lo de la piscina. Excelente, eso lo vamos a estar viendo cuando bajemos. Aquí estamos básicamente terminando de ver lo que es el área de los cuartos y no podemos dejar de distraernos con estas hermosas vistas que cada cuarto tiene. Ah, tiene su baño también, propiamente. Ah, wow, wow, esto es increíble. El baño fue decorado similar al otro, con la misma losa. Tiene su área de... El vanity exterior. O sea que aquí en este cuarto el vanity está en la parte de afuera y lo que viene siendo la parte del baño está allá... El baño pues está en este lado donde tiene su ducha con sol y odoro. Ok, podemos verlo por aquí. Vamos a verlo por aquí. Este viene siendo la misma remodelación, mantuvieron la misma remodelación del otro cuarto con las losetas en relieve. Es correcto. Con su ventana, con vista panorámica también. Y el detalle también de la ducha en piedra. Lo único... También tiene elevación del murito de abajo. No recuerdo si el otro baño tiene... Sí, lo tiene también. Excelente. Excelente. Muy bien, baño completo. Ya saben que el vanity está afuera, me gusta. Súper grande. Creo que pensaron en que cada cuarto tenía que ser cómodo, cada cuarto tenía que ser espacioso. Sí, lo compramos. Tenemos seis muchachos y había que tener casi un cuarto para cada uno. Pues mira, yo creo que lograron el objetivo de poder tener un espacio accesible para todos. Este viene siendo el clóset común de pasillos. Sí, este es el clóset de pasillos donde se guardan todo lo de las camas, de los diferentes cuartos, que también es en embulla. Excelente. Creo que nos está faltando más que un solo cuarto por aquí. Sí, nos faltaba el cuarto principal, que es nuestro cuarto máster. Ahora vamos a ver el máster. Es un cuarto que es 20 por 20, bien amplio. ¡Guau! Se ha hecho... Este... Increíble. Esto sí que es espacioso, hermano. Es increíble. Ok, estamos aquí en lo que es el máster. También con una cama aquí inside. Se pierde. Aquí se pierde completamente la cama. Aquí tenemos esta parte para hacer ejercicio de vez en cuando, para entretenernos. Tiene, aparte de tener una vista panorámica hacia la piscina, también la tiene hacia el área completo donde está la autopista. Y está la parte posterior de la autopista hacia... Eh... Hacia Ponce. Ok. Este viene siendo un área que estás trabajando, ¿verdad? Que veo que... Este área lo estás remodelando porque vamos a tirarle un techo en Lexan completo, para que esté al aire libre. Que haya bastante claridad. Y esto va a ser un ventanal en cristales completo. ¡Guau! Para poder seguir apreciando toda la vista. ¿Ve? Esta es la parte de Caguasur. Allá era Caguasur. Este es Caguasur. Y... Básicamente ustedes pueden ver todo lo que son los pueblos adyacentes del área este a vueltas redondas. Eso es así. Ahí tienes. Este es el río Urabos. ¡Guau! Que ves completo todo el morde. Eh... Qué experiencia. No, ¿esto es un lago o un río? Un río, me dijeron. El río, el río Urabos. Río de Urabos. ¡Guau! Sí. Así que si este curabeño es de estas áreas, se ha creado por aquí, está viendo algo que es una belleza puertorriqueña. Y lo ves completo. Este... Es en la parte de Caguas. Eh... Donde están... Eh... Caguas Preway Motor está esa área. Y están todas estas urbanizaciones en el área abajo de... Alrededor de... Caguas Preway Motor que... Que son las urbanizaciones en la parte de abajo de Urabos. Digo, perdóname, de Caguas. No, esto está increíble, ¿verdad? Que este proyecto yo creo que va a quedar impresionante. Sea usted que lo termine o sea el comprador. Pero de verdad que es increíble esto en el Master. Este... Muy accesible a diferentes vistas. Recalco de verdad que creo que es una de las cosas más impresionantes que tiene esta propiedad. Aparte de ser una propiedad de lujo. Sí puedes ver. Sí. Assistirme Gracias por ver el video. Ahora vas a ver nuestro baño. Vamos a entrar por aquí al baño. Es un baño para dos. Guau. Para dos completos, con un baletín completo. Guau. No, esto está súper, súper. Esto obviamente veo que es otro tipo de remodelación aquí ya en el baño. Sí, también tienes una ducha con una vista panorámica hacia la parte de Gurabo y la parte sur de Cagua. Sí. Muy bien. ¿Qué tipo de loseta puede ser esto si la sabes, si la recuerdas? No lo recuerdo, pero es una de estas losetas modernas que están ahora saliendo al mercado. Que le dio un look bien bonito. Se hizo completo en la losa, piso y techo. Piso y paredes en todo el área completo. Y siempre que es así de verdad, de grande la loseta, le da mayor espacio. Y con el color blanco, creo que es increíble. De verdad que sí. Ahora vas a ver el orgullo de mi mujer, que es su clóset, que a ella le encanta. Fue hecho a su gusto. Es un clóset que tiene para sus zapatos, que son un montón, para toda su ropa. Y yo cogí mi parte, que pensé que era menos que la de ella, pero yo creo que cogí más que ella. Mira, para allá, para que vea, a veces uno se sorprende. Y tiene un espejo para cuando se termina de vestir, poderse apreciar. Un banquito para sentarte y aprobarte todos esos zapatos que ella tiene. Excelente aquí. Tiene, aparte de poner la ropa, donde poner tus prendas. Claro. Y tus diferentes cosas que tengas para... Excelente. Yo creo que es para mi gusto, ¿verdad? Es un walk-in closet bien distribuido y aprovechando los espacios de las esquinas. Completo. Hasta el tope arriba. Y puedes ver que ella tiene todas sus cositas en su... Todo bien organizado en sus cajitas. Todo bien organizado. Correcto. Sí, pero lo más que me gusta son los espacios. O sea, puedes aprovechar el centro porque todo está bien distribuido en las esquinas, pero bien distribuido en las cuatro esquinas. Eso es así. Pensaron en esos detalles. Entonces, eso está justo frente al baño y todo tiene una puerta que básicamente lo separa, ¿no? Es correcto. Y todas estas puertas son embullas, como te mencioné, que ya no se consiguen. Ah, este closet es el cedro oloroso. Es un closet que mantiene, recoge la humedad y mantiene la ropa más, como te digo, libre de hongo. De hongo, bueno. Con eso te ganaste un par de puntos con un par de personas porque hay gente que odia los hongos. Eso es así. Muy bien, pues, está muy bueno ese tipo de madera. No sabía ese tipo de información que había madera que ayuda a resistir ese tipo de hongo. Ok. Es un super máster que, imagínese, todavía hay espacio para un super plasma. Como, ¿qué tamaño es ese plasma? Para que la gente tenga una idea, que se ve chiquito. Este es de 75. Mira para allá, se ve chiquito aquí. Así que saben más o menos qué tamaño es este máster. Muy bien, estamos aquí saliendo del máster. Me habías dicho, ¿verdad? El tamaño, el espacio del máster. Sí, 20 por 20. 20 por 20, excelente. Muy bien, ya vamos saliendo de lo que es el área, el área de los cuartos. Así que ahora vamos a la sorpresa, a lo que vinimos, a lo que vinimos. Lo que viene siendo el campo, por qué usted está viviendo aquí. Me imagino yo aquí, ¿verdad? Una de las razones por las que usted está viviendo aquí, en los alrededores, en la vista. Pues en realidad, a mi esposa y a mí siempre nos han gustado la tranquilidad. Y en estar más tranquilo, ya que en la ciudad uno siempre está más complicado. Y aquí en este campo se respira tranquilidad, se respira aire puro. Tienes un clima agradable todo el tiempo. Por más calor que haya, aquí se mantiene alrededor de 70, 74. Los grados, 74 grados más o menos. Correcto, sí. Fahrenheit por ahí. Es correcto. Este es el área de una marquesina doble, con un storage en la parte de atrás, para guardar las poquitas cosas que a veces uno tiene. Ok, excelente. Entonces, este storage aquí tiene como un pequeño clóset también. También, esto es un clóset también para guardar. Este, para guardar todas las herramientas y todas las cositas que tenemos extra. Oh, excelente. Es bastante profundo, ¿no? Sí, sí, allí atrás puedes ver el… Vamos a ver, por aquí. Ah, es que está cerrado. Sí, porque tiene un clóset completo hasta atrás. Y a tu lado izquierdo también tiene un área de storage también. ¿Qué es eso de metal hay? Es como un clóset de herramientas. De herramientas, correcto. Sí, hay que tenerla acá guardada, porque los muchachos se la llevan para esta y después no me la traen. Ok, está en funcionamiento todo bien con lo que viene siendo el garaje, la puerta de garaje. Sí, completamente. ¿Podemos cerrarlo un momentito? Sí, claro que sí. Aquí tenemos la… Ok, todo está en funcionamiento. Entonces, ahora vamos a ir viendo lo que es el área de alrededor, ¿verdad? Nos va a estar mostrando las áreas de alrededor. Sí, correcto. Te voy a empezar a mostrar desde el área de acá. Excelente. Oye, vi cuando estaba entrando que tenía unas matitas como bien exóticas. Antes de pasar allá me las traen, porque no quisiera regresar acá. Pero vi que tiene unas matitas bien interesantes para lo que es la introducción de la propiedad, el frente de la propiedad. Es correcto. Fíjate, mira, esta área de aquí la tenemos, es un estanquecito con miles de peces de diferentes clases. Y tiene estas matas que son exóticas y dan unas flores preciosas en diferentes colores, rosas, blancas, amarillas. En estos momentos no hay ninguna, pero ya está empezando a florecer. Ah, increíble. Pero es bello, muy bello. Bueno, ya saben que tienen otra cosa para disfrutar. Y algo que he notado de esta casa, que no todas las casas tienen, es que ustedes han aprovechado eso mismo. Los espacios para enverdecerlos y tener diferentes tipos de… Correcto. Aquí tenemos una palma roja, que son bien raras. Ah, mirad allí. Ese tipo de palmas son raras. Y básicamente ahí tiene varios tipos de palmas aquí. Tiene una palma aquí, que es lo que tiene al lado las otras matitas. Abajo tiene, lo que ve esa ciudad a la izquierda, es una orquídea silvestre. Y aquí abajo hay unas que se llaman pitiaya, que son unas de las que tenemos un sembrado más adelante, que son unas matas de… que dan una fruta exquisita. Ajá, excelente. Esta palta aquí es de acerola. Aquí tenemos otra palma roja. Ok, tenemos otra palma roja aquí, que es un poquito más chiquita que la que nos acabas de mostrar. Es correcto. Ok, excelente. Sí. Aquí tenemos, que te mencioné que esta es la acerola bien rica. Ah, no, eso está bien chévere. Y aquí tenemos, esto es un pasillo que nosotros hicimos, luego que compramos la casa, hicimos este pasillo, porque aquí nosotros, que nos vamos botos con todos nuestros hijos, nos volvimos a cazar hace alrededor de 10 años atrás. Hicimos una boda de nosotros aquí, muy hermosa. Al final vas a ver el gasevito donde nos cazaron por segunda vez. ¿Eso fue reciente o más o menos sé cuánto? Hace como 10 años. Guau. ¿Esa renovación fue una boda de plata o algo así? Una boda de, creo que fue de plata, sí. Ok, excelente. Y aquí tienes un árbol, que también se me olvida el nombre, pero es bien peculiar, porque si lo ves, tiene colores. Ah, mira que increíble gente. Ustedes que saben mucho de este tipo de árboles, escriban en los comentarios qué árbol es este, pero es un árbol bien colorido, tiene como verde, naranja, muy bonito. Aquí tiene esta vista panorámica tan bella, donde tenemos alimentos para los pajaritos que vienen de todos lados a comer. Tenemos varias orquídeas, aquí este es un palo de botella. Ok, eso es un palo de botella y lo que veo es que hay muchos árboles exóticos, pero también hay algunos que tienen para consumir como el que tenemos al principio. Es correcto, si no, aquí ahora mismo, más adelante van a ver, tenemos alrededor de 40 matas de guanábana, tenemos plátano, guineo, china. Increíble. Este árbol, esta mata que tú ves aquí al lado, es una mata bien rara, también se llama una mata, una petrea. Da una mata así lila, que se florece completa y es bien hermoso. Y aquí en este caseo, fue donde nos casaron por segunda vez. Gracias. 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 No se dice huéspedes, son unos buenos huéspedes. Eso es así. Mira que bien. Y aquí tiene... O sea que aquí no podemos sentar y esperar a los pajaritos llegar. Definitivamente que sí. Ay, qué chulería, qué chulería. Y los oyes cantando por ahí. Qué chulería. Es muy rico. En esta parte de aquí, mira, pueden ver dos matras de aguacate buenísimo, que ya están florecidos. Mira, que los coges con la palma de tu mano. Ay, María, pero esos son aguacates que ya están listos. Sí, ya están creciendo, ¿no? Sí, es que yo no sé mucho de aguacate, pero se ven chiquitos. Ay, pero qué chulería, ¿no? Pero ya cuando estés listo, eso tú lo coges con la mano, como usted dice. Es correcto. Y alrededor ahí, alrededor de ocho o diez árboles mal de aguacate. Wow. Estos son guineos, manzano, guineos niños. Hay varias palmas de coco. Increíble. Y todos son de la propiedad, son parte del terreno. Son todos de nosotros, sí. Y aquí, hasta donde te da la vista para mirar, abajo, donde están los palos de mango, todo esto es de nosotros. O sea, todo ese espacio hacia allá, bien lejos. Es correcto. Son alrededor de tres cuerdas. Wow. Sí que son bastantes miles de metros. Estos son árboles de China que están empezando a florecer después de cinco años. Wow. O sea, que realmente usted no lo va a disfrutar, lo va a disfrutar el que la compre. Lamentablemente. Pero eso es parte de la naturaleza, poder ver el proceso de crecer y cuando esos frutos se dan, es una emoción. Correcto. Ok, entonces por aquí esto todo está sembrado. ¿Dónde es que está la parte de la guanábana y todo eso? Todo esto de aquí para allá. Aquí están las chinas. Aquí están las chinas, los guineos. Si ves hay un racimo allá creciendo. Ah, sí hay un guineito por acá. Y hay varias palmas de coco creciendo también. Y hay un racimito de guineo, a ver si lo pueden ver por aquí. Más o menos está por ahí. ¿Ves? Está creciendo en esa área allí. Es un racimito de guineo. Y es accesible para ir allá, pero donde usted pasa hacia esa área. Aquí este puertoncito que tú ves aquí. Míralo allí. Ah, tiene un puertoncito. Allí sale hacia afuera. El muchacho que deshielbia eso, pues entra por ahí para deshielbar toda esta parte. Excelente. Si ves aquí en el pico de China, pues ya hay tres chinitas ahí. Son las primeras que el palo ha dado en cinco años. Mira, mira, mira. Ahora se los va a gozar los otros. Están andando por aquí, mira. No, pero yo creo que hay mucho que hacer en esta casa. O sea, tienes tanto. Es como un área de entretenimiento para la salud de uno y la recreación familiar. Esta área de aquí que tiene, aparte de las amapolas, que esta es la terraza que vimos anteriormente. Mira las rojitas ahí. Tenemos un área de rosas de mi esposa. Ah, podemos ver las rosas. Podemos ver las rosas. Claro que sí. Miren, por ahí hay rosas. Wow, nuestra casa está increíble. Gente, mira, aquí tenemos rosas. Rosas. Rosas, amarillas y hay rojas. Aquí ahora mismo no hay ninguna, pero sí tiene rojas. Sí, este viene siendo el de las rojas, pero aún no se han dado. En algún momento que están todas florecidas. Sí, sí. No, qué cosa increíble. Qué espectacular. Qué espectacular. Y esta área de aquí es una canchita de baloncesto pequeña que tenemos y la usamos para actividades. Ah, perfecto. Y aquí ya lo tienen como preparado para actividades y básicamente lo que hacen es simplemente lo organizan. Es correcto. Y es una canchita. Como pueden ver aquí, tiene su canastito. Mira qué bien. Entonces, ¿tienen dos canchas de baloncesto tenis? Tenemos dos canchas. Este viene siendo la cancha que hay aquí. Bueno, donde está la de tenis, pues está preparada para tres cosas. Está preparada para baloncesto doble, está preparada para tenis y está preparada para voleibol. Guau. Una familia bien deportista. Sí, y es una cancha profesional en 60 por 120. Guau. Mira, vamos pasando por aquí de nuevo por las amapolas. Ahorita no se notaban tanto las amapolas rojas, pero están bellísimas. Están bellísimas, de verdad que sí. Estamos aquí en la parte exterior, en la parte que está cercada. ¿Para dónde vamos esta área por aquí? Esta área que estamos aquí, saliendo de la terraza, donde empieza el área de juego. Esta es la mesita de domino, sentarte simplemente a charlar. Ok. Aquí el caminito te da a la parte del área de juego. Excelente. Que tiene doble salida, si doblas para allá sigue hacia la piscina. Y aquí entras, y aquí entras al área del billar. Ok, excelente. Y un área de juego para los nenes. Y aquí le tenemos de las palmas. Guau, esto está increíble, de verdad que sí. Este... Guau, esto está justo al lado de la piscina. Aquí, cuando usted tiene a la familia y a los niños, estos de aquí no salen. Dígame. Eso es así. Esto se remodeló ahora, después de María, porque María pues lamentablemente afectó todo el área. Ahora, este... Después que se hizo la remodelación, pues para que no vuelva a pasar ese problema, pues se incluyeron la... La shooter, como la pueden ver ahí. Guau, eso metería cualquier tipo de... De objeto volador que se active por la tormenta o por el huracán. No rompe el cristal. Ok, ya aquí, como pueden ver, ya está bajando completamente. Y básicamente es la función de ese tipo de tormentera, ¿no? Ok. Y él está bregando aquí con la tormentera, pero básicamente aquí también pusieron un área como para lo que es equipo de música, supongo yo, para ambientar el área del billar, ambientar el área de juego, según la verdad, lo que es el momento. Entonces, este viene siendo la vista increíble que permanece, como yo siempre le digo, en todas las áreas de la propiedad, incluyendo lo que es el área de juego, ¿verdad que sí? Correcto. Ok. Ahora vamos entonces a salir por el área de la piscina para verla. Ok. Está increíble. Ahí hay dos puertas más que dan hacia la piscina. Correcto. Básicamente... ¿Pero vamos a salir por el área de acá? Es correcto. Ah, quería mencionarte, aquí tenemos, en esta área que es para la piscina, por el área de enfrente, tenemos un palito de guayabas peras. Que da guayabas, pero ricas, ricas, ricas. De verdad. Y pueden ver, está lleno de guayabas, completo. Ya mismo se van a estar dando. Y las coges con tu hermanita ahí completa. Ya mismo se van a estar dando. Se están dando ya riquísimas. De verdad. Ay María, qué chulo de vida. O sea, que básicamente tú vas caminando por la casa y dame con una guayaba. Es correcto. Si ves aquí, estos son unas orquídeas silvestres, que están alrededor de casi toda la casa. Guau. Me encanta, me encanta lo que son todos los detalles de la propiedad. Entonces aquí estamos llegando al fin gente, lo que es el área de la piscina y lo que nosotros queremos mostrarles. Hay una súper sorpresa, porque ya ustedes saben que una piscina con una super vista es igual a Infinity, ¿verdad que sí? Eso es así. Vamos a verlo por aquí. Y aquí lo tienes, esta es la piscina con su jacuzzi. Guau, miren qué increíble gente, miren ese Infinity al final, hacia la vista. Y aquí tienes un Infinity hacia el monte. No, qué cosa increíble. Completo. Guau. Y a tu izquierda vas a ver la cancha de tenis, que también como les dije, se convierte en dos áreas de baloncesto y un área de voleibol. Excelente. Entonces en esta área de la piscina, ¿cuánto aproximadamente de profundidad tienes? Bueno, esta primera área tiene hasta nueve pies y tiene esta área que se hizo para los nenes, para los nietos, que son nueve. Sí, que como pueden ver, tiene hasta sillitas y toda la cosa. Que tiene 17 pulgadas nada más, para ellos se entretengan ahí. Y entonces tiene. Y entonces tiene. Préndeme la. Este es el jacuzzi que tiene. Tiene su calentador, porque aquí a veces hace frío bueno y para uno poderse meter más agradable. Tiene un blower y tiene. Tiene su blower y tiene su calentador. Para esas noches frías, tú poderte meter con tu popita de vino y poder disfrutar. Ya sabemos cuál es tu parte favorita de la casa. Es que te advierte. Mira qué bien, mira qué bien. Me gusta, me gusta. Yo creo que no hay un espacio de la casa que no se pueda disfrutar. Esta parte de aquí es el área de la piscina donde tienes una neverita, tienes donde cocinar, tienes donde hacer tu barbecue, tu frigaderito. Mira la guayaba que te dije. Vamos a picar una de esas. Vamos a ver cómo sabe eso. Claro que sí. Y mira las parchas que se dan aquí. Esto es un palo de parcha enorme. Guau. Que lo tenemos ahí donde están los animales. Increíble, de verdad que sí. Aquí en esta área también te voy a mostrar que tengo, aparte de tener un área de música en general en todo el área del patio. Sí, se siente como un hotel. Ahora mismo yo sé que la gente está escuchando que esto se siente como un hotel como si estuviéramos en una piscina de área común de hotel. Guau. Este es el área de mis perros. Guau. Pero gente, antes de pasar al área de los perros, me gustaría que la gente pueda apreciar, yo creo que esta es la mejor vista que tienes en toda la propiedad. Eso es así. Si la persona es religiosa va a sentir una experiencia, si la persona necesita sanar su corazón, su mente, yo creo que 15 minutos aquí todos los días sería suficiente. Eso es así. Como te dije, esto es un sueño hecho en realidad. Donde mi esposo y yo llevamos aquí ya 25 años. Guau. Sí, yo sé que usted básicamente lo que va a estar dejando es un tesoro. Allá abajo están todos estos palitos pequeños ahí creciendo, son de guanábana. Guau. Que lamentablemente los va a disfrutar el que venga. ¿Cuáles son los de guanábana aquí? Todos estos que ves aquí, estos que son igualitos. Ah, ok. Aquí nada más hay alrededor de 15, pero hay como 40 de ellos sembrados. Gente, mira, estos son los palitos de guanábana por aquí. Allá abajo ves mangón, pana. Este es de guanábana. Este por aquí. Y más abajo ves allá que hay más guineo y... ¿Dónde va allá abajo, verdad? Sí. Guineo y plátano. Sí, este viene siendo por aquí los palitos de guanábana. Como pueden ver ahí están. Bogotáus, como dice aquí el dueño de la propiedad. Entonces, ahora vamos a ver la casa de los Perna. Esta vista es increíble. Tenía que dedicarle un momento porque realmente es una de las cosas más impresionantes que tiene Puerto Rico. Sus áreas montañosas, los ricos en verde que todavía nos queda. Eso es así. Aquí vas a ver la apertura, la parte importante. Ya que vivimos... Nosotros tenemos el tope de la montaña donde vivimos aislados. Aislados. Pero esto es una parte de la seguridad de nosotros. Estos son dos de mis bellos... German Shepherd, blanco. Vamos a verlos por aquí. Estos son los negros. Ya, mami, ya. Sí, como pueden ver. Son amigables con la familia. Este es mi bello... Este es el padre. Ok, básicamente es un área que tienes preparada para la seguridad. Correcto. La propiedad me estaba mencionando que están aislados y obviamente le quieren detener una seguridad por si acaso. ¿Has tenido algún problema con escalamiento? Nunca. Gracias a ellos nunca. Pero nos da seguridad de que nos acostamos y soltamos dos de ellos por ahí. Excelente. Y estos son dos cuartitos de almacenar cosas. ¿Verdad? Y este es el área de mis otros animales. Este viene siendo, ¿verdad? Porque no lo hemos mostrado del todo. Lo vimos desde arriba por encima, pero donde estamos parados acá. Viene siendo lo que tú estabas mencionando, que lo utilizan con tres finalidades. Volleyball, cancha de baloncesto y cancha de tenis. Correcto. Y es una cancha profesional, como te dije, porque es 60 pies de ancho por 120 de largo. Excelente. Y pueden disfrutar de los tres deportes a la misma vez. Ok, y te pregunto, ¿cuál es el más que ustedes practican? Pues mira, se practica mucho el baloncesto y el tenis. Excelente. Y el volleyball, pues mi hijo estaba en la escuela y tenía un equipo que venían de vez en cuando. Este... Pero el tenis y el baloncesto es lo más que ellos juegan. Excelente. Yo le digo que esto se siente tan como una casa para vivir como para una casa verano. Ustedes básicamente se quisieron sentir totalmente a gusto con lo que querían tener en la casa. Literalmente lo cumplieron. Ahí se me olvidó lo pasar. Pasé por alto algo importante y es nuestro aviario. Tenemos un aviario de diferentes aves. Wow. Donde... Donde tienen... Tenemos desde simples palomitas, canarios, ladygordian. Tenemos unas palomas raras que son de anillo amarillo, verde. Y... Tenemos unos gallitos kikiriki. Wow. Todo ese aviario completo. Te pregunto, ¿alguna de esas aves se quedaron llegando a través de los nidos que usted colocó? Sí. Muchos han nacido aquí. Ahora en estos días salieron como cuatro... Cuatro periquitos. Dos cocatiel. Y... Y... Y los... Y ocho... Salieron ocho los kikiriki estos. Pusieron muchos huevitos y salieron... Ah, y los finches. Tenemos seis clases de finches bien bonitos todos. Qué chulería, de verdad que sí. Eh... Y no, y este... Y usted entra ahí mismo al aviario y todo, ¿entra? Sí, sí. Wow. Entra ahí con ellos y... Y tú nos ves de cerca. Mira esa paloma que es rara, es... Blanca con gris. Tiene su pareja. Hay otras blancas completas y la que te mencioné. Tenemos un rabi largo que es un finche que le crece el rabo por temporada. Le está creciendo ahora. Y... Y... Y Lady Goliath, que apenas se dan cautivo, pues los tenemos ahí y se han dado. Excelente, ¿no? Está impresionante. De verdad que me tomó por sorpresa el aviario. Era algo que ni siquiera sabía que estaba dentro de los datos de la casa. Sí. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Está una casa increíble, impresionante. Sí. Tenemos... Esta casa está en contra de su propio pozo. Que está aquí. Ah, está aquí mismo. Vamos a verlo un momentito. Un dato importante. Situado a 525 pies de profundidad. Wow. Y da un... Aparte de un valor grande a la casa, porque tienes agua todo el tiempo. Para hacerte un cuento cortito, cuando pasó George, estuvimos seis meses sin agua. Ya ahora no pasa eso, porque tenemos agua todo el tiempo. Y el pozo está hincado aquí. Wow. Ese es el pozo que nos mencionaste dentro de la casa, que tenían hincado para toda la propiedad. Y está conectado con la casa completa. Está conectado con la casa y tiene su planta propia, como te dije, de 40 kilos. Este... O sea, que tenemos electricidad y agua en caso de cualquier eventualidad. ¿Dónde está ubicada la planta? Está aquí. Ahí mismo. Sí. Ese es el cuarto de planta. Y al ladito, ¿qué tenemos aquí al ladito de la planta? Al lado de la planta está el baño de la piscina. Este... Está el cuarto de máquina. Y tenemos la última puertecita, que es un sauna riquísimo. Que de verdad que cuando esos días de estrés, te lo quita completo. Pues mira, aquí puedes ver más de cerca de la diario. Está completamente externo. Tiene hasta... Tiene hasta un área de una fuente para los aves tomar agua. Es correcto. No, está increíble. Verdad que sí. Vea, aquí está la... La planta. Este viene siendo la planta. ¿De cuántos kilos me dijo? Es de 40 kilos. ¡Guau! Esto coge toda la casa y la prende todo el día. Completamente. Hasta... Le podemos dar luz hasta parte del monte aquí. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos? Por día puede prenderla. Bueno, ahora cuando George estuvo prendida tres semanas de corrido sin parar. ¡Diantre! Increíble. Este es el baño de la piscina. Es un baño completo. Ok, excelente. Vamos a verlo por aquí. Aquí hay unas cositas de la piscina que los nerds se entretienen. Este es el baño. Eh... Su... Su ducha. Ok. Está guardado todas las... Sí, no te preocupes. Pero este viene siendo el baño de la piscina. Por eso tiene todo lo que... El equipo de piscina en esta área. Baño completo con vanity y inodoro. Correcto. Ok, excelente. Aquí es el cuarto de las máquinas. Donde ella tiene un filtro de agua para toda la casa. Ah, guau. Con suavizador. Increíble. Este es el transfer tool de la planta. Y este es el calentador de la piscina. Ok, excelente. Aquí tenemos el calentador y tenemos todo lo que es el cuarto de piscina. Cuando se va a trabajar es aquí. Es correcto. Excelente. Aquí tenemos también la cosa más refrescante que es nuestra sauna. Es un sauna con su ducha. Guau. Cómodo. Caben seis personas. Cómodo. No, esto está increíble. Esto está por aquí. Guau. Caben seis personas. O sea que básicamente las mismas personas que están en el jacuzzi. Después el vinito, el masaje, vienen para acá. Eso es así. Quedan ready. Ok. Este es el área de masaje. Entonces aquí tienes otra ducha completamente aparte. Sí, esto es una ducha para después que te das el... El masaje de calor. Te puedes duchar aquí mismo. Ok. Este viene siendo esta ducha. Una duchita completa. Correcto. Para una persona. Sí, para una persona. Ok, excelente. Muy bien. Este viene siendo el baño de la piscina. Está súper interesante. Me gustan los detalles en madera. Que es un detalle. Básicamente es una losa de cemento. Pero con detalle en madera. Es correcto. Muy bien. Entonces esta viene siendo la entrada principal. Y veo que también está lleno de jardinería. Esta mata súper exótica aquí al frente. Sí, aquí tenemos diferentes tipos. Para darle diferentes coloridos. Esa trinitaria que había entre ellas tres colores. Pero otra está naciendo. Y la otra del otro color. Pues todavía estamos creciendo. Esta mata. ¿Qué es? Esta aquí. Esto es un tipo de cactus. Este... Igual que los de allá también. Y esta se me olvida el nombre de lo que es. Pero también este... Es una mata que florece todo el tiempo. Todo el tiempo. En la otra parte de allá. Pues tenemos otra trinitaria de color chinita. Ok. Muy bonito también. Está bien bonito. Entonces este... Veo aquí la entradita. Que es como una cuestita para la casa. Para que más o menos la gente tenga idea de la propiedad. Ese camino. Pues como te estaba diciendo. En realidad esto ha sido nuestra vida. Por estos 25 años. Y con dolor en el alma. La vamos a vender. Pero... Y que la disfrute otra persona. Que se va a apreciarla como nosotros. Pero en verdad la vendemos. Porque tenemos un proyecto fuera de Puerto Rico. Que vamos a comenzar. Y... Pues tenemos que lamentablemente desprendernos de ella. Porque esto es una problema que no se puede dejar sola. Hay que... Mantenerla y cuidarla. Claro. Claro. Claro que si no. Este... Todos tenemos que buscar nuestro futuro. Pero la realidad es que yo sé que fueron unos buenos años que ustedes pasaron aquí. No. Definitivamente. Bueno pues te agradecemos entonces que nos hayas dado el espacio. De entrar a tu hogar. A tu espacio. Donde tu familia. Y esperamos que entonces prontamente puedan conseguir a su novio. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Muy amable. Y bienvenido hasta su casa. Salvador. La casa está increíble. La vista... No tengo palabras para describirla. Es una de las mejores vistas que he visto en el canal. Te pregunto. Una persona que estuviese interesado en disfrutar de esta belleza que nos proporciona Puerto Rico. ¿Cuál sería el precio? ¿Cuál sería lo que tendría que pagar para poderla adquirirla? Mira esta... Pequeña mansión como yo le llamo. Con esta vista a 360 grados. Se está metiendo en 2 millones de dólares. Excelente. Es muy bonita. Esperamos que pueda conseguir a su novio prontamente. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Con Salvador Ribot, cada casa tiene su novio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!